Vengo desplazado de Acevedo, Huila, de la vereda La Laguna, y una tristeza porque nos sacaron manicuzados, sin ropa, sin nada. Tres días nos dieron para que saliéramos con mis padres. Llegamos acá en el 98 y empezamos a luchar. Yo fui desplazada por primera vez en el 94. En esa oportunidad tuve que, me desplazaron, me fui, me salí de mi pueblo, me fui para Villavicencio. Allá tuve una hija, después regresé al pueblo y en el 2011 me volvieron a desplazar. Simplemente llegaron un día y me dijeron que no podía estar ahí, que tenía que irme. Y por mi hija me salí, entonces regresé. Estaba acá en Bogotá y llevo más de 15 años en la lucha para tener una vivienda. Como después de tres años, cuatro años, viviendo acá en el mismo barrio nos conocimos y empezamos a salir, a hablar y me contó la historia. Yo le conté mi historia y de ahí para adelante siempre estuvimos juntos hasta la presente luchando para una vivienda y tener un hogar y tener como vivir tranquilamente. Hice la lucha con mi esposa para lograr ese apartamento, gracias a Dios ya es una bendición. Voy a salir adelante con mis nietos, con mis hijos y mi reto es un negocio propio. Le agradezco mucho a la Secretaría de la Habitat, también a las empresas de renovación y desarrollo urbano de Bogotá. También mucho agradecimiento a la constructora Nelecomar que hizo este sueño realidad. Gracias. 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 Gracias.